¡Ahhh! Bueno muchachos, ¿qué es la capi? ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Ey, cuantos! Arranca... ¿Qué te practican, güey? ¿Qué te pasa? 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 ¿Cuántas batallas? ¡Radiación! ¡Roshe! ¡Dijay! ¡La rumba está pinta! ¡Cambian de base! ¡Cambian de base! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡ickerio! ¡örperteð Nachty! ¡Humblete! ¡Te das! ¡Man! ¡No! 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 Donde! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Y! ¡Enck! ¡No! ¡No! ¡Hay! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! te conozco, pero por decir va a competir y creo que se la prive, que más que decirte que te gano, chamuchando, pero creo que te viviste en el lado equivocado en la voluntad y marita, pero en toda es mi campo, lo hago más tranquilo puto de vos, no me escapo lo hago más tranquilo, y te voy de frente con esa cara, brode, para decir subcomediante, lo hago más tranquilo voy, te reviento los dientes y va a matarme a creer a tu subcomediante la verdad que el plano se define la verdad que el plano se define la verdad que el plano se define el plano se define un minuto para adelante el volante hermano, vos sabés, o están los regolines dice que yo soy un comediante, yo soy un comediante pero por tu cara se ríe el volante no sabés, tiro el fin tan bueno el volante hermano, vos sabés tiro al veneno, era la radiación, la radiación me parece que por un cuarto no dejó nada bueno, pero igual la luna lo pasó por tu ciudad, pero igual yo entendía que en acá le tonal, vos me querés hablar aquí, pero sabes que en el PRI te paró y te sientas de la humildad, tu bachis no te lo va, porque parece que está grabando un bebé ruido, ruido, ruido ruido, ruido, ruido ese guachis como azúcar, o el rubro le soplaba la rima o le daba soplando la lunga y el pego va a pedir la vida independiente de lucha, porque esa beguachis no pone con esa chuta porque esa beguachis le mando el bueno, para que vean que en el PRI, al sueldo y no piso los buenos la temática va a ser muy bien, la tuya la verdad que no es improvisado, la temática es catástrofe naturales donde pisa la verdad que estés tolado, tu bachis ahora tu bachis me se ponga grande se me pone tu vieja, te rompo el orden empatante pero igual no te sabés que soy muy grande para que veas hermano, mi vital está en todas partes yo me presento la verdad que no pade no va a la copia, pero cae a la copia una vez yo, 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 yo lo primero que sé es que nos impide que es el instrumental lo hago más tranquilo, brother, aún no te vas el nulo me soplió un agote y ahora yo te soplo y te vuelo porque soy catástrofe natural entonces lo hago más tranquilo, yo si soy el viento este no lo tienes si vos te detenes porque vos estás instalado vos estás colocado, dices que es un tornado y yo soy un desprende lo hago más tranquilo ya que de eso me hablamos y queremos si quieres que te quemas, no te quemamos lo hago más tranquilo y este te mató quieres que te diga, brother, que te convulsione de tu favor y a todo, tu grupo en efecto, en todo lo pequeño yo uso más tranquilo y el amén te mató de m'aplarded,ворτο mojaba la vuelta en 3, 2, 1 y pep southwest con la libre si de ahí y llegue la guards la pit endolo como una sombra que viene toda la semana No hago más tranquilo, no hablo de tu hermana ¿Cómo quiere venir a matar a un pibe que no sabe que mi cuerpo está más seguro que el cuerpo de Obama? No hago más tranquilo, hay balón, mi chile, no saca, rey, está ligido La verdad que dice que se mato en un segundo Un pibe le compra gozones a un pagamundo No hago así, hermano, ya la voy largando Este perro tiene los dientes, pero está sueto No hago más tranquilo, vos estás equivocado Porque esto de ser fita es uno y por eso no lo hemos Quiere que te diga ya la, yo ya voy matando La verdad que dice que ahora viene este revista La primera era la de acción, ahora es de mí Este es el hermano de ti ¡Oh, oh, oh! La verdad que dice que ahora viene esta revista Esta es la guerra, porque yo te lo pate con la guerra de sí Pero igual, hermano, no podés Porque sabés que nunca viene, hermano, vos sabés que te jodés Pero igualmente, la verdad no sos capaz Te soplaba la nuca y ahora el nulo se te puso por detrás ¡Oh, oh! No quiero vos sabés que te ganés No eres repetida, hermano, fríjate, pues te jodés No hagas la vida que vengo, te repito No sé así porque la cocina te da lo que sí Pero igualmente lo alivé Y por este al verano No es fría, al ver, no sale salgo Porque la verdad que dice que se arrasa Y no hay nada de gusto, pero confiérate el mismo que te da lo que sí ¡Oh, oh, oh! Una, dos, tres, dos, dos, uno ¡Pasa, Chino! ¡Pasa, Chino! ¡Pasa, Chino! ¡Un aplauso! ¡Venga!